En declaraciones para este espacio, Joel Suárez se refirió a las características del evento. La Hora Actual de Cuba es un espacio online a nuestro público nacional, pero también dirigido al público internacional, fundamentalmente a América Latina y Estados Unidos, porque sale en inglés también, para hacer partícipes a todos, desde organizaciones de la sociedad civil cubana, nucleados en torno a Casa de las Américas, sobre las problemáticas, los desafíos que enfrenta el proyecto de la Revolución Cubana en la Hora Actual. No solo a raíz de los sucesos de los 11 de julio, sino los desafíos que impactan en nuestro país, realidades como esta pandemia global, el recrudecimiento mantenido del bloqueo y las problemáticas que son muy propias nuestras. Los dos primeros paneles, como tú has contado, trabajamos todo el escenario mediático de una guerra, que no es una palabra gratuita, que se lanza sobre nuestro país y otros proyectos progresistas en la región y en el mundo a nivel mediático, tratando de descarrilar nuestro proyecto revolucionario. Este tercer encuentro, con varios ponentes de organizaciones, de la sociedad civil, académicos e invitados internacionales, mira un poco hacia adelante. Y cuando mira hacia adelante no vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de cómo ensanchar el presente. O sea, cómo poner energía, tiempo, recursos, pensamiento, la riqueza de estos diálogos y debates que se están dando en el país para revertir aún las adversidades, las situaciones actuales y sobre todo mantener el empeño de aquello que Silvio le llamaba la perfectibilidad del socialismo cubano. En el caso nuestro hay un énfasis que es para nosotros central y ha sido reconocido en estos días la contribución, no solo pero del Centro Memorial Martin Luther King, que tiene que ver con la educación popular, o sea, los procesos de concientización, de formación, para colocar en la cultura política cada vez más la participación, el protagonismo y el control popular como componentes esenciales de la perfectibilidad de nuestro proyecto. El encuentro de reflexión y diálogo Cuba en la hora actual es accesible en la red de redes. Loli Esteves, Sistema Informativo.